Y esto va para ti, mi capulleto Lindo capullo de Alelí, si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor y que malas mi sufrir Porque tu sabes que sin ti, la vida ya no es para mi Y bien lo sabes capullo de Alelí Hay en el mundo para mi, otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión y que me de su corazón Porque tu eres la mujer a quien le he dado mi querido Y te jure lindo Alelí, fidelidad hasta el morir Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti, la vida ya no es para mi Y bien lo sabes capullo de Alelí Ahí en el mundo para mi, otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión y que me de su corazón Porque tu eres la mujer a quien le he dado mi querer Y te jure lindo Alelí, fidelidad hasta el morir Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti, la vida ya no es para mi Tu vida ya no es para mi, otro capullo de Alelí ¡Ajá! ¡Uff! ¡Otra vez! ¡Vuelve! Más ritmo Y más amor ¡Buenos días! ¡Sipa! 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 Gracias.